Si su hijo cree que la Tierra circula porque tiene calcomanía cero y que en el sistema nervioso periférico siempre hay tráfico es porque no conoce Soluciones Escolares Grijalvo que esta semana presenta la traslación de la Tierra, el sistema nervioso, las membranas y mucho más y con este número reciba de regalo el libro 5 semanas en globo adquiéralo en librerías o puestos de revistas a sólo 29 pesos y evite que su hijo siga pensando que los glóbulos rojos son los que venden en la feria Soluciones Escolares Grijalvo, una verdadera solución a todas las tareas Gracias